Pasegamos a Sopo, Pasegamos a Sopo Vamos a un poco en cada pista, para cada día casa por lugar Pasegamos a Sopo Pasegamos a Sopo, Pasegamos a Sopo Pabulog po en cada pista, para cada día casa por lugar Pasegamos a Sopo, Pasegamos a Sopo Pasegamos a Sopo, Pasegamos a Sopo Ang nangunang lalawigan sa'king buong kaputuhan Puso po'y pahaling sa katawan Ang mga agabayan, o kalungsuran Nang kaling-usa sa kabulamanan Kultura mong tuwisto na uswan ni Atiman Garbo sa Sopo, anong kaliwanan Kipas di Garbo, ang mga hanggang na Sopo Apagat kalunay, higong liderato Pasegamos a Sopo 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 La playa, la playa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!